como esta gente bonita hola hola que tal yo ya estoy en el camión rumbo a chapala ay gracias a dios gracias a dios que me corrieron porque no me he tenido oportunidad de poder venir ahorita estaba transmitiendo por youtube pero que creen que se me acabaron otra vez el saldo qué coraje hoy le puse más y compré puro internet y me lo me lo me lo quito igual en el mismo tiempo estoy ya en el camión y cuando estaba comprando el boleto llegó una chica a comprar también su boleto y luego dijo una frase que se me hizo encantadora y por eso se la puse al título a este vídeo si no adelgazo yo que engorden mis amigas ya ven que me encanta tragar y es ella bien es ella como te llamas raquel raquel bien linda y luego la dependiente me dijo que era otro número de camión verdad y yo estaba formado en otro en otro camión y ella me dijo ella me dijo no es acá tu camión y ya me subí y ella fue la que dijo esa frase si no adelgazo yo que engorden mis amigas y miren bien linda me dio este detalle para engordar nada más y lo dije ay qué linda que es esto me dijo que es cajeta la gente me conoce la gente ya me conoce y yo estoy bien dulcero no me encanta yo la cajeta cuando he ido a san juan la compro bien a cucharada no me encanta mira ya salí y ve ah mira les voy a mostrar hasta parece hay sentí como se habían regalado como como cuando llegó jorge negrete a regalarle que haya gargantilla maría félix miren abrimos y ah aquella se deslumbró con la gargantilla y yo me deslumbré con la cajeta que no sabes hacer la cuchara no es la cuchara la tapadera se le quita lo alrededor a ver miren ay marianita miren como diario se aprende algo nuevo ah ya vieron nombre practicidad al 100% y vamos a darle con todo dice que es 100% artesanal verdad aquí está ay no que rico los vendes como creen ay no están ellas de las mías miren alfajor calaveritas calaveritas estas están rellenas o no no son pura azúcar miren las gomitas ay me acordé de carlitos ay mamá miren nada más no sé si te vamos a dar donde compraste todo esto en el centro ah si ay marianita miren que afortunado soy bueno si ay muchas gracias no miren esta niña ay no ya lo voy a hacer que se desprenda de sus cosas es lo que les venía diciendo hace rato he encontrado gente tan amable tan gentil aquí en guadalajara mis respetos mis respetos la verdad gracias a toda esta gente tan cálida que me han tratado súper bien yo soy de leo vengo de leo vine a trabajar a las fiestas de octubre pero ayer la señora ya me dijo ya hasta aquí como no me corrió el primer día o el segundo verdad ya hasta el final dije ay que bueno que me o sea que me has cargado de billetes no los dejé allá no para que los cargo ese día ahora rayaste su ayer ayer no me quería pagar no me quería pagar no yo hasta lloré del coraje oye como hablanos hablanos tu barrio te respalda más de un mes chingándole con todo en mi vida le digo a la gente si se había trabajado por ejemplo en fábrica de allá en león la industria es el zapato ese tiro ay sabe que ese tiro no aquí está ese ya no lo suelto entonces en fábrica de zapatos yo yo sé hacer en el adorno el adorno ya es la última parte del zapato hay que pintarlo hay que pues hay que embellecerlo el zapato para que salga bonito encajillar, poner plantilla, encintar todo eso yo me lo sé hacer bien y trabajas con banda va el zapato así caminando tú lo tienes que agarrar de la banda hacer tu fracción y ponerlo en la banda entonces tienes que ir vas bien rápido vas bien rápido bueno pero no se compara la verdad a lo que yo hice en la fe ya no pero perrizas que me metí y para que al final me dijera no sabes que ya vete mañana vienes igual dije no págame de una vez pues no que guau fui al patronato yo hasta lloré del coraje te digo de la impotencia que sentí pero bueno afortunadamente me pagó la señora y eso hasta eso me pagó lo justo gracias gracias a la señora pero gracias y a Dios la verdad entonces me despido de las pistas de octubre si ya gracias que me corrió porque hoy tengo la oportunidad de ir a Chapala es mi primera vez ay mi primera vez es mi primera vez y espero disfrutarla rico y miren conozco a a Raquel a Raquel les digo que que afortunado me siento la verdad de todo esto que me está aconteciendo mira estando en las fiestas recibo la invitación de una seguidora yo tengo un canal en Youtube por si gustas me puedes seguir este video lo vamos a subir también a Youtube eh y le voy a y voy a ponerle el mismo título en Youtube para que lo ubiques y te voy a poner el arroba Raquel acuérdeme acuérdeme de Raquel bueno estando aquí en las fiestas de octubre recibo la invitación de una seguidora para ir a Monterrey ay yo voy a tu lado me voy bueno yo regreso a León me voy el sábado porque yo soy estilista ay es que yo le hago a todo somos dos yo soy estilista y una seguidora me contrató de aquí de Guadalajara para el día 4 hacerle un maquillaje peinado para irnos a una fiesta para irnos porque me invitó me invitó a la fiesta yo ando rapado mira si te fijas si verdad yo estoy rapado porque ya estoy bien calvo entonces yo traía cabellito largo pero ya eran tres pelitos dije no ya me voy a estar ridículo la verdad y mejor me rapé me rapé entonces yo me fui a trabajar la primera feria a Lagos de Moreno también en Jalisco pero a un ladito de León pero no no se compara la gente de Lagos de Moreno o sea en cuestión de dimensiones de proporciones no pues un día un día allá en Lagos un guarache en todo le vendimos un guarache no hombre aquí desde que abrían hasta que cerramos un buen de gente entonces muchísimo trabajo y ah cuando me voy a Lagos se meten y me roban mi casa me roban varias cosas de mi casa entre ellos mis pelucas pues esta chica que me invitó a la fiesta Alma Rivera un beso me regaló cinco pelucas que no digas no pero bonitas y una de ellas me la voy a poner para para la fiesta ah bueno entonces vamos a Monterrey ay no me encantó esta cajeta la verdad está como granulada es el azúcar por el clima se adivina ay ya ves que empieza a ser frío no hombre sabe a madre la verdad está bien rica vamos a mandar saludos a Raquel a Mucuy saluditos a con Sutro Axel Pistols a May Montalvo a Aire Juárez a Ana Rodríguez son las personas que nos están viendo ahorita Aris Bejarano dice Mucuy buenos días Marianita que bien que se te ven los palacates contigo no clave conmigo no no y es que tengo frente para lucirla no voy a multar estoy bien frente por pasarse de frente no mira detémelo ahí somos dos mira estoy frente estoy frente ay bellísimo ay creo que mejor me voy así pelón si mejor me voy pelón te ves muy atractivo porque ya se me estaba dando calor en la pelona ay no así como que me guste más pelón mejor me voy pelón muchas gracias me van a multar dijo yo otra frase nueva para mi te van a multar por ir de frente por pasarse de frente por pasarse de frente es que si me dices ay pero mira no mira yo llevo cuatro y todavía cinco yo creo por todo este espacio mira cinco dedos de frente es muy sexy la frente quiero que sepas tres mira tres míos muy inteligentes si dicen si dicen que la gente frente o así con entradotas yo no tengo entradas porque si te fijas están las rayitas así parejita entradas no tengo estoy frente ahí estamos este tengo mira el internet siempre me hace malas jugadas y tengo una cancioncita que yo que yo canto y ahí está en el canal por si gustas escucharla dice este internet me está fallando otra vez este internet no quiere funcionar ya ves conmigo pero acabo de entrar a su compañía desdichado desde que estaba es que he estado en todas y en todas me pasa lo mismo ya me agarró de carrilla el internet más bien me hace bullying el celular me hace bullying juana patricia aquí es que leo así porque luego me ponen unos nombres bien raros juana patricia que saluditos que no te dan chanza para el apodo ajá alison alison que alison kbm saluditos y amaferte y les dice yoconda yoconda es carmen rosales desde el estado de mexico san vicente chicorapa saluditos dice hola hola marianita porque cada que empiezo un video les digo hola hola gente bonita como estan hay varias frases que ya son mías mira como oh oh cuando tu veas un video mio y yo le estoy haciendo oh oh esto que estoy viendo no fue bien guapo oh wey pero antes les giraba la camara oh man y luego no faltó el doble moral ay eres un acosador a ver a ver acosador porque nada mas girar la camara acosador es que estuviera como oh chiquito no pero bueno gente doble moral porque estan en mi canal yo procuro no les gustar tantas malas palabras no porque no las conozcan o respeto a la gente no lo hago entonces esa gente doble moral por eso lo digo porque vienen a mi canal y se asustan de eso y van a otros canales donde le estan hablando de pura de esa de puro de no hombre de tantas chingaderas y alla si estan jajajajaja conmigo dando ese golpe de pecho y se asustan de la de esa y se agarran de los de esos por favor por favor conmigo no arely arroyo saluditos omar martinez saludos juanjo pozos saludos claus sánchez ay perdon claudita sánchez déjenme ver cual claudia sánchez la de león o la de aquí ay no pues ya ni veo bien pues a las dos a la de león y la de aquí saluditos caro tazalates caro caro tazalates saluditos saludos como chavo del 8 es que es por los nombres que aquí ponen de repente ay ya no se ni ya no se ni lo que les estoy diciendo pero bueno medel medel saludos caro 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 tazalates saludeme a raquel esta chula ay ya te mando saludos tu primer fan tu primer fan saludos caro y gracias ya te saludos ruth cruz saluditos dolores dolores aguila saludos y claus sánchez ya me vine de youtube cual serás de las dos cual serás de las dos entonces eres la de aquí de guadalajara porque claudia sánchez por lo regular entra a facebook ahorita tengo el facebook me lo me lo aquí que es amiga el parque al parque gonzález gallo parque gonzález gallo miren está bien grande bueno aquí empezamos a ver bien poquito pero está bien grande ese parque yo voy bien emocionado la verdad me siento afortunado de tener esta esta oportunidad de venir a guadalajara y de venir también a chapala dice la canción guadalajara en un lago méxico en una laguna y el lago de guadalajara pues es el lago de chapala al que se refiere esa canción y ahorita yo voy a ir a hacer y a dar el todo por el todo allá en chapala dicen que me dijeron que caminaran no me acuerdo donde ah jeje ah jeje que dan de chapala un poco de pleno de camión ah si dijeron que fuera estaba caminando caminando como ah si ay me 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 chamaquearon me dijeron como en 10 minutos caminando llegas ah jeje está bien que me gusta caminar pero de a tiro 40 pero donde vas a llegar a malecón estamos si yo bueno ahorita ahorita yo miren a mi me encanta caminar eso si porque caminando uno va viendo cosas que son nuevas para la vista y por ejemplo el parque ahorita que pasé no lo aprecié tanto porque así nada más de regreso pero a mi me encanta caminar por eso porque de repente voy descubriendo cosas me vine de Guadalajara estamos en Zapopan en las fiestas y vine al centro de Guadalajara y me bajé en un lugar donde no me había bajado y dije híjole ya me perdí y luego vi a lo lejos unas torres de una iglesia y dije voy a ver esta iglesia y esto va a crear el templo expiatorio que bonito que bonito no yo entré quedé maravillado ustedes entraron conmigo no que belleza que belleza arquitectónica el estilo gótico que tiene esa construcción está hermoso en León tenemos un templo expiatorio y en dimensión está como dos o tres veces más grande que este templo pero por dentro el templo expiatorio de León no está tan hermoso como el de aquí la verdad no tiene unos detalles preciosos esta iglesia pero la iglesia que más me ha enamorado es la iglesia de Aranzazú que está en los dos cancillos bueno obviamente pues tú sabes verdad no que belleza el de aquel lado verdad porque es lo que les dije la vez pasada que vine la vez pasada que fue mi primera vez no 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 pude entrar a esa iglesia porque está cerrada y ahorita todavía está cerrado porque no sabes por qué por la línea 3 que hicieron de creer ligero la la cimbraron muchos ecuación ven con razón entonces hay riesgos de colapso verdad a veces es lo malo no la civilización la modernidad la evolución este y el estar todavía un poco mejor a veces pues afecta a terceros en este caso la iglesia de San Francisco el templo de San Francisco ven como siempre me lo crevé ay no gracias a Dios que todavía quedaron algunas neuronas vivas después de tanto que le metimos la verdura gracias a Dios que todavía estamos razonando dice ¿es verdad que ayer te ganaste 100 dólares de adrede en cada gorrito? que me gasté ah que me gasté hombre me lo dio un 3% dólares es que si yo donde trabajaba le compré una muñequita a su nieta y luego le digo ay pero bonita bonita la muñequita bonita no es una Brad no es una Barbie pero tiene como el diseño de las dos no bonita la verdad ay que bonita que bonita a ver ya la vi le dije ay no que bonita esta la muñequita y luego le dije dijo y bien barata y dijo la niña en 140 dice la señora dólares 140 dólares pagué por ella y solté la carga y dije ay no ya no hay mer luego dice es que ahí venden puro americano y te cobran entonces los que venden comida china te cobran en yen los japoneses o que no juego pues que nací ayer pero bueno luego dijo pero era la ultima que había le dijo la niña no vuelta todavía hay otras dos pero mira te los voy a comprar son apasados gente acaparadora que feo por eso ya le echamos carilla a la gente y ahorita me dicen le gastaste 100 dólares me trae en esos gorritos porque se me perdió un che gorrillo que me dio la señora pero nada que ver estaba bien corriente le dije ah porque y quiero mi gorro y quiero mi gorro le dije le voy a dar 100 pesos para que se compre su gorro señora no mi gorro costó más fui y me dio un 3% ahí están le dije 3 se los dejo ahí está y ahí está su filipina tan fina según usted de la corriente toda deslavada me la dio obviamente nueva pero como tiene suerte de grasa yo diario la lavaba porque huele tan feo se desgastó no hombre bien desgastada le dije aquí está su filipina que muy fina de la corriente ahí está su filipina ahí está su mandil ahí están 3 gorros por uno tenga para que vea que yo no me ando con así así la verdura ¿dónde estamos hermosa? ¿qué es esto? este es un obelisco aquí es ay ya vean yo he pasado por aquí ¿no? aquí es por donde pasa uno para la central acá está la expo ganadera ay acá es la expo ganadera aquí es donde a donde viene a trabajar la coyota ay es que no sé porque siento como que yo ya había pasado por aquí no va uno de aquí por aquí a la central ¿a la nueva? ay ya vea entonces si yo ya había pasado por aquí no les digo que no esté tan mal de a tiro no quede tan dañado miren esta niña también que linda esta niña ¿cómo te llamas tú? Belén Belén no bien amable también bien atenta aquí como que andamos en la calle me dicen me dicen me dicen me dicen la gente que soy de Guadalajara pero soy de Guadalajara ¿dónde vives? en la jijí me dicen que vaya a jijí está muy bonito me dicen que vaya a jijí dicen dicen allá ay caray ¿qué dice? a mí me gusta más sí dicen que vaya para allá dije bueno que se cayó ahora ay ahora sí se me fue el camote no déjenlo meto déjenlo meto ahora sí que déjenme meto el camote a la bolsa a la bolsa bueno me dijeron que vaya a jijí porque hay hartos y dicen a lo mejor te ligas uno ay ya quisieron un nacional no extranjero el malecón es la más bonita el malecón de ají está más bonito el malecón ya les puedo decir que el malecón del río de león está más bonito ¿verdad? cada quien va a decir de lo suyo pero sí pero estamos comparando de Chapala y de Jijic y de amigo que ah tú eres de Chapala ay miren esta niña este internet me está fallando otra vez ay qué internet no yo me enamoré de Raquel supo llegarme supo llegarme se estaba subiendo otro camión yo me andaba yendo a otro lado alguien me quedó un saludito dice marita ¿a dónde vas? vamos a Chapala Ruth Cruz dice hola Ana mira por ejemplo Ana 125900000 saluditos dice ya te vas marita no voy a Chapala vamos a conocer esa belleza natural que está aquí en en Jalisco saluditos marita come nieve de garrafa nieve de garrafa riquísimas las de Temajac ¿A Temajac? la fue yo ¿A Temajac? ¿no es el mercado de allá? ay he ido yo a Temajac bueno ¿quién habla? no sé dónde está calavera cala calaverandia ¿no sé dónde está calaverandia? calaverandia es en la vila camacho ¿en el metro? ¿en el tren? ¿me bajo ahí? sí luego luego te bajas en en patria en plaza patria no o sea bien cerquita allá donde estoy en Zapopan agarro un auditorio en el tren trasbordas en la vila camacho y te bajas en plaza patria y ahí está calaverandia hombre pues mañana nos vamos allá a calaverandia sí sí voy a ir van a ver que sí ya veinte gracias señora que me corrió y saludos janet rodríguez y b b b f octavio saludos vallana martínez saludito ay no me queda y amarisol gutiérrez saludos rebeca alma joyería dice b f octavio buenos días que Dios te bendiga y disfruta tu paseo en compañía de esas hermosas personas saluditos miren Raquel ay que linda Raquel de donde eres tú Raquel eres de aquí de aquí de Guadalajara y vas ahorita a dónde a Chapala allá a vivir no voy de paseo como tú ay como crees nos vamos a juntarnos ay mamita de ahora quisiera yo un nacional no un extranjero pero haya que lo que caigan lo que caigan y luego todo eso todo eso para el paseo o qué a una amiguita le voy a llevar una señora ya adulta ay que linda esos detalles se agradecen de verdad y son los que se quedan aquí adentro la verdura sabroso los dulcecitos está quedando adentro miren ya se va para adentro miren ay mamita si le gustó o no más la cuchara no nunca lo hubiera nunca me lo hubiera ni imaginado incluye cuchara pero con el de dulce sabe mejor no yo sí me voy a meterle el dedo yo sí le voy a meter el dedo no no nada más que no hay grapas y todo el que hacen un ratón ah sí es que los enraba bueno vamos a darle ay se me fue la cuchara mmm miren 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 y está muy lejos de Chapala ha sido una hora de camión es una hora es una hora ahorita nos agarramos carretera y llegamos rápido ay no pues que padre que me encontré a Raquel es más padre que me arreglo esta camioneta ay Raquel es ya linda de verdad poca gente poca gente ay no ya no ya me chingó una grapa ya me chingó una grapa ya ay no eres linda ay mira nomás Marianita a ver pésamelo atrás las 800 que siempre soñé ay Marianita como me vería yo así como ahorita mira muñeca las que siempre soñé ay Marianita algo que nunca la soñé pagué oro oro oye que linda así muchas gracias miren ya me regaló una naranja que linda no esta niña es de las mías la verdad esta niña es de las mías 100% a tragar a tragar que el mundo se va a acabar ya ven el titulo el titulo si no adelgaza como si no adelgazo yo que engorden en mis amigas asi vamos a poner tambien el titulo cuando lo pasemos a youtube Marianita donde dejaste tus cosas ojara no te las roben ay calla boca no 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 empiezan a echar la mala vibra no miren esas personas estan igual que yo vienen por necesidad y me vieron ayer como me encontraba y no 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 creo ya nada mas estan como 4 personas abajo a ver no estan 3 el bolero y dos taqueros los demas ya se fueron pero ellos todavía hasta mañana este van a estar ahi entonces no 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 me echen la sala no me pongan a pensar por favor estan guardadas estan guardadas estan guardadas ahi en la casa baradero ah baradero tex saludos baradero tex saluditos vamos a darle con todo ah la naranquita ay mamita no le digo que me enamore yo de Raquel si no regreso León ya saben donde estoy la adoptamos dicen que al hombre se le conquista por el estomago yo los hombres que han estado en mi vida pues de mi pueden decir lo que quieran menos que nunca les di bien de tragar la verdad no y es que aparte de todo cocino y cocino bien rico ahi en mi canal tengo muchas recetas sígueme en youtube marianita oficial aquí en instagram marianita la gran señora Claudia porque soy la gran señora porque el titulo me avala yo entro en un certamen de belleza allá en León en el 2018 y que gano después del 17 está prácticamente retirado del ambiente que regreso y regreso con el pie derecho por la puerta grande a ver no se como seguir a ver no se como seguir aquí listo la gran señora seguir y ya me esta siguiendo y ahora nos vamos a donde nos salimos de aquí como le hago para irnos de aquí mira el complejo a una mitad de aquí ah ya ahora acá en youtube en la oficina no lo aparece y ya suscribirte aquí dice suscrito ya esta suscrito ahora vamos a activar las notificaciones ah pues ya no ya están activadas y este es el último ah no cuál es el último video vamos a ver ay ay mira ahí estoy verdad aquí estoy dándole con todo a 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 niña esta estoy ahí maquilladilla ay y el último no se ve el anterior bueno 1300 y aquí estamos mira y este es todo mi contenido si te suscribes también a este canal y le dices que vas de parte de marioneta oficial vas a entrar a una rifa que están rifando 50 dólares casi te los ganas te los envían ahorita no es de una vez también suscríbete no 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 esa no es las otras deja que pase el comercial el de la calabrita no si si este pero deja que pase el comercial para ver ah ya me acordé ahí está ahí está ahí eso ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? es este suscribirte ya está suscrita y aquí c si como ¿dónde está? no 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 sí ¿dónde está? eso ahora se se Vamos a comentar Sí, es aquí, ¿verdad? Sí, obviamente Ya, suscrita Se ve con arroba, ¿dónde estará la arroba? Arroba Y ya, ya estás Ya estás participando Igual, igual ustedes todos Gente bonita, váyanse al canal de Chipina Chipina Brothers, mira Ponlo por favor Vámonos para atrás Ay, ¿cómo es aquí? ¿Para atrás? Ay, no sé Ay, yo tampoco, aquí Váyanse a este canal Váyanse a este canal Chipina Brothers Chipina Brothers La gente que se suscriba A este canal En este En este En este video Que se suscriban Y dejen su comentario Que van de parte De Marianita Oficial Van de parte De Marianita Oficial Este Dice ahí Rifa para suscriptores De Marianita Oficial Si ustedes se suscriben al canal De Chipina Brothers Van de estar entrando A la rifa De 51 dólares 51 dólares No, pues ya Ya es una Pero si ya no Para el pasaje Del Chapala Son como mil pesos Acá mexicanos Algo así Algo así Algo así Algo así Algo así Les llegará Ay, esta niña No, que también Esto le vendí Ya nos vimos Ya está suscrita Y está participando En la rifa Váyanse al canal Nos va a faltar Para contar dinero Ay, calla boca No me acuerdo Cuando di aquel golpe Ay, no me tiene Hablamos de ellos A ver, vamos a ¿Dónde nos quedamos? Dul, dul, r Dulce Ramírez Saludos Olga, María Saludos ¿Alguien sabe A dónde vamos hoy? Vamos a Chapala Vamos a Chapala Guadalajan Guadalajan En un lago México En una laguna Y el lago del que hablan Pues es el lago de Chapala El que habla en esa canción Dice Va a dar el tour A Chapala Después de todo Y venir Ya se lo merece Así es Así es Entonces ya voy a cortar Esta transmisión Ahorita nos vamos a poner En padre y todo Ya que estemos allá Para que no se me descargue El teléfono Besitos Bye